Pues ahora vamos a pasar al corte de la inauguración de la casa de César y Rosaura. Uno, dos, tres. Arriba, abajo, al centro, a dentro. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy entregando esta llave súper especial. Cuando Rosaura fue por primera vez a verme porque estaba interesada en rentar, no en comprar, yo le dije, mira, este contrato es por un año, pero usted si compra una casa va a poder romper ese contrato. Y hoy estamos aquí en ese momento donde Rosaura no me duró ni seis meses pagando esa renta porque ella quería comprar una casa. Rosaura lleva 25 años en Estados Unidos y le tomó tocar la puerta para rentar, no para comprar. En una de mis propiedades personales, nosotros no nos dedicamos a hacer renta, pero le rentamos una de nuestras propiedades y después de unos cuatro o cinco meses, aquí estamos entregándole la llave a la casa y le vamos a enseñar todo lo que hizo y qué pasó, para que después de 25 años, después de haber hecho varios intentos, le tomó cuatro meses o menos estar acá entregándole la llave a la casa. ¿Así fue, Rosaura? Así fue, dos meses. ¿Cómo estamos? Bien felices. César, por acá, acá toda la familia, así. ¿De qué país son? De México. ¿México, todos somos de México? Sí. México, lindo querido. ¿De qué parte de México? Yo soy del estado de Nayarit. ¿Y otro estado? Del estado de Guerrero. Del estado de Guerrero. Perú. Perú, es que tenemos de todo y eso es lo que me gusta a mí de este país, que América nos une, porque lo que nosotros, el equipo de Juan Carlos Carrera puede hacer, es desenmascarar ese potencial, porque vinimos acá y no fue por gusto, ¿verdad? No. Fue para luchar, fue para darle un futuro mejor a nuestras hijas, para dar ese paso adelante. Y gracias a Dios por darnos esta oportunidad, porque gracias a personas como Rosaura, César, que confiaron, confiaron en nosotros, y le pudimos demostrar una vez más que en poco tiempo hicimos ese sueño realidad. Y no fue fácil, déjeme decirle, no fue fácil, hubo muchas cosas en el camino, le jugaron una mala pasada en un dealer, casi pierde la negociación, porque no le fueron honesto cuando estaba tratando de comprar un carro. Y bueno, nosotros le pudimos ayudar, le dijimos, no te preocupes, vamos a estar mano a mano con ustedes, y le vamos a decir exactamente qué necesitan hacer para poder comprar esta casa. Y hoy se está dando este momento, y les vamos a explicar cómo fue todo. Esta casa le pudimos ayudar con 10 mil dólares de costo de cierre, cosa que a partir del primero de agosto de 2024, posiblemente empiece lo que sea una recesión, donde quién sabe cuándo usted va a poder comprar casa, porque ahora el comprador tiene que pagarle al Realtor, tiene que pagar sus down payments, sus costos de cierre, y esto que nosotros hicimos ahora de conseguirle 10 mil dólares de costo de cierre, se va a hacer un poco más difícil, dependiendo de qué Realtor usted contrate. Ahora Rosaura viene a nosotros, al equipo de Juan Carlos Carrera, estoy hablando de un equipo de Juan Carlos Carrera, pero estoy hablando de todos los Realtors, porque esto es una cosa a nivel de país, donde una remanda por 1.800 millones a la asociación de Realtor, donde dice que nosotros los que representamos a los compradores, negociemos la comisión con el vendedor. Nada, la misma historia, pero depende de la habilidad que tenga el Realtor para poder negociar eso, y si no, entonces le toca al comprador pagarle al representante, a la gente, para poder comprar su casa. Eso es lo que va a pasar a partir de ahora, entonces posiblemente va a ser un poco difícil de conseguir los costos de cierre. Para nosotros no, siempre lo hemos hecho, siempre es lo mismo que ha pasado, si usted está vendiendo en un casa, usted siempre ha pagado a la gente que lo está representando a usted, siempre ha pagado a la gente del comprador, y siempre ha ayudado también a los costos de cierre. Un poco que ahora cambiaron cómo hacerlo, antes de 1990 era así, y lo que pasó en 1990, vea este video de YouTube, que les voy a explicar todo lo que pasó, antes y después, y por qué es que empezaron a poner la comisión, porque empezó como una media recesión de las cosas, y entonces fue que para estimular a los agentes que trajeran compradores, entonces pusieron la comisión en el MLS, para que el representante del comprador se sintiera estimulado a llevarlo, y representarlo bien a la hora de comprar una casa como ahora, que nosotros le ayudamos no solo a comprar su casa, sino que le ayudamos con 10 mil dólares de costos de cierre, y bueno, estuvimos ahí ayudando a calificar y todo el proceso que lleva, porque cuesta más trabajo ayudar a un comprador, que ayudar a un vendedor, y sin embargo ganan lo mismo, pero nosotros tuvimos que ayudar con todo el papeleo, con el banco, llevarlo al banco, ver qué faltaba, qué tenía que traer, esto no era así, tuvimos que hacer otras cosas, estuvimos como uno o dos meses en ese, en ese para atrás y para adelante, pero cuando se sabe, se quiere y se puede, entonces aquí estamos hoy con esta victoria. Cuéntanos cómo fue esa trayectoria, ¿cuánto tiempo estuviste buscando Cansa antes de conocernos? Yo la verdad ya desde el 2016 ya había intentado, con muchos realtos y no había podido, y gracias pues que los conocí a ustedes, por medio de la propiedad que renté, pude tener opciones de la compra, y pues aquí fue que usted me ayudó. Y fue como una cuestión de un par de meses, que todo el proceso se empezó, ¿no? Sí, fue los finales de mayo, y solo tardó dos meses. Y usted estuvo rentada en una de mis propiedades, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora cuánto está pagando por su casa? Ahora vamos a pagar 3,200, voy a pagar menos de lo que estaba pagando de renta. Y muchas personas van a decir, oye, 3,200 es mucho, pero es una casa, miren esta casa, voy a poner imágenes por acá, es una casa bien bonita, en una buena área, y es como todo, si usted quiere vivir en un apartamento, pues le cuesta menos, usted tiene que pagar menos, ¿verdad? Pero no es lo que usted quiera, usted tiene una familia grande, y cuando todo el mundo pueda aportar, pues quiere una casa mucho mejor. Lo bueno de esto es, que si suben de precio las casas, Rosabra puede bajar a eso hasta 2,000 dólares, porque cuando usted compra una casa, tiene que pagar el home insurance, que son como 200, 300 dólares, pero también tiene que pagar el interés tan alto que está en estos momentos. Lo bueno es que aquí, el par de años, ella se puede quitar ese home insurance, puede bajar ese pago refinanciando la casa, y si no ha visto los videos míos de refinanciamiento, cómo hacer esas cosas, pues acá la dejo, también tiene una calculadora por ahí, y eso es una de las cosas que nosotros le enseñamos, que ese pago de 3,000 por una casa bien buena, eventualmente va a ser lo que, en un futuro, va a tener que pagar por una renta de un apartamento, porque así estaba, la renta, yo cuando llegué a este país, yo pagaba 650 dólares, bueno, empecé por 600 dólares por un apartamento, a los 2, 3 meses, me subieron otros 50 dólares por un apartamento, ya estaba pasando 650, y no pasaron otros meses, y me estaban a 750, y dije, ah, ya basta, me voy a comprar mi casa, y bueno, ahora esas casas que yo he comprado, son otras personas, en este caso, está el ejemplo claro de Rosaura, ahí estaba pagando una renta, pero ella quería no conformarse, con algo de un apartamento, o una casa básica, ella quería una zona buena, una casa buena, y para eso trabaja duro, ¿verdad? Claro que sí. Cuéntame cómo fue el trabajo, porque aparte de yo haberle estado rentando mi casa, nada más que me vieron cuando le renté la casa, después todo el proceso fue con mi equipo, ¿estuvo Pedro ahí? ¿Cómo fue el trabajo de Pedro? ¿Cómo fue el trabajo de todo el equipo que estuvo trabajando con usted, el prestamista y todo? Pues la verdad, fue fácil, sí difícil, pero hubo muy buena comunicación, en todo el proceso, ellos estuvieron siempre informándonos, que era el siguiente paso, para poder llegar al cierre, estuvo muy buena comunicación, un equipo muy profesional. Y usted, mucha gente piensa que hay que ser doctor, o hay que ser abogado, para poderse comprar una casa tan bonita, de 400 y pico mil dólares, usted tiene un negocio de limpieza de casa, y de hecho, te voy a confesar, yo no sé que me voy a tener que poner a limpiar casa, yo, porque las últimas personas que hemos estado, entregando la llave a la casa, tienen un negocio de limpieza de casa, y la verdad que, esa es la representación del latino, que venimos a este país, y trabajamos bien duro, para poder lograr estas metas, y la verdad que, mi respeto hacia ustedes, porque también, César también, César, ¿en qué trabaja usted? Soy plomero, y también le ayudo a ella en la limpieza. Plomero, y también le ayudo en la limpieza, entonces, así es lo que pasa, estamos hablando de, de gente humilde, gente que es muy trabajadora, pero que quiere más, así, eso es lo que yo, yo vine a este país, yo vine con una mano adelante, una mano atrás, no tenía trabajo, no tenía inglés, no tenía nada, y hoy, tengo propiedad, y eso es lo que le dije a Rosaura, usted va a salir de acá, de rentar esta casa, y pagarme a mí, porque eventualmente, alguien más me va a pagar esa casa, y voy a enseñarle a cómo comprar su casa, y cómo comprar otra casa, para que pueda hacer lo mismo que hago yo, porque no es mito del millonario, no es que solo los millonarios pueden, no, Rosaura limpiando casa, y acá César, haciendo de plomero, puede hacer lo mismo que yo, porque yo era un hispano, bueno, soy un hispano, vino a este país, sin inglés, sin nada, y es solamente a quién se arrima usted, mire, en el caso de Rosaura, ¿qué fue lo que pasó con el dile de carro? Quiero contar un poquito, cómo fue lo que pasó con el tema de, fue un dile de carro que casi le impide comprar una casa, ¿verdad? Sí, y lo que pasa que iba a ser también por medio del negocio, porque yo les dije que yo quería comprar. Usted fue a comprar un carro en un dealer, le compró el carro, y estuvo al segundo año, le llamaron que venga por acá, ¿cómo fue la cosa? Pues yo la verdad no entiendo mucho, lo único que nos dijeron, pues que teníamos que ir a ver, si nos queríamos quedar con el carro, o lo queríamos regresar. Exactamente, es decir, después de dos años de haber pagado más de mil dólares, por eso le llaman a usted, pensando usted que ya usted había comprado su carro, ahora le están diciendo que es un lease, el carro. Y cuando eso pasó, también te aumentaron un poquito más el pago mensual, ¿verdad? Sí. Por eso es que me gusta tanto ayudar a la comunidad latina, porque hay mucha gente que te ponen a firmar letras chiquitas, donde te dicen una cosa y pasa otra, ¿verdad? Y eso exactamente le pasó a Rosaura, y César cuando no sabía que letras chiquitas estaba firmando, y después de dos años le dijeron que todos esos dos años que había pagado, pues que era por gusto, ¿no? Son cosas que pasan, por eso es importante aquí en Te Asesoras. ¿Cómo fue el trabajo de Pedro? Yo sé que hubo muchas altas y bajas, ahora pasó el carro ese, entonces casi que dice, bueno, ahora sí me desanimé. ¿Cómo fue el apoyo de Pedro para subir ese ánimo, cuando ese ánimo de que casi no pierdes la casa por culpa de un carro? Sí, Pedro habló conmigo y él me explicó y trató de decirme, pues que no usará eso como para no seguir con el proceso. Para desanimarte. Y pues sí, sus palabras de él sí me sirvieron mucho, porque después yo reaccioné. De hecho, yo le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a cancelar, yo no voy a comprar nada. Él me dijo, no, mira, piensa bien, eso no lo puedes botar así, y sí le agradezco. Cosas como le pasó a Rosaura, pasan a menudo. En el trabajo le bajaron el salario, lo recesaron unos meses, cosas como ese, y hay que informarse. Y esas cosas, cuando usted viene un prestamista, le va a decir, mira, todas las cosas que necesita, o los requisitos que piden los bancos, para poder calificar por una casa. Y entonces, es ahí cuando los ánimos que van para el piso, porque son emociones. Es mi primera casa en los Estados Unidos, y entonces ahora no puedo comprar la casa. Una persona que esté ahí diciéndole, oye, esta es tu oportunidad, esta es la cosa, mira qué felicidad ahora, mira que tengo mi casa. Después de 25 años en los Estados Unidos, tomó venir a rentarme mi casa, para que ahora se pudiera lograr este paso. Y dice, Rosaura que el año que viene, ahí viene la otra, y que quiere rentarle, yo la voy a ayudar a sacarle ese dinero a esa casa, ahí la voy a poner en la página mía, ya Rosaura se convierte en parte de la familia. Entonces, ahora cuando Rosaura esté lista para rentar su casa, pues entonces va a tener el apoyo, completamente incondicional, de nuestro equipo, para poderle ayudar a salir adelante, porque eso es lo que pasa, toda la gente que compra con nosotros, no es que oye, ya aquí se terminó, y por eso es que, gracias también a todos ustedes, hemos estado en el top 1%, de todos los realtos aquí, en Las Vegas, y bueno, pues darle un poco de feedback, vamos a estar siguiendo, apoyando, para que la próxima vez, Rosaura tenga 3 o 4 casas, también para que pueda lograr ese sueño americano, no de comprarse la primera casa, sino que rentar, y vivir de retiro, porque Rosaura ya tiene un equipo, de personas que la ayudan, y por eso abarca, ya tiene su propio negocio, y eso es lo que puede hacer, empieza por una casa, y después empieza con otra, y después con otra, y así, es otro tipo de negocio completamente, pero ese es el negocio de los ricos, y ese es donde ahora, Rosaura se va a empezar a meter, porque de nuevo, las casas empiezan por un precio, en los últimos 50, 100 años, las casas siempre nos han hecho otra cosa, que subir, subir, a pesar de que cada otro rapo, bajan los precios de la casa, pero si usted está en su casa, usted lo que tiene que hacer es pagar, en vez de rentar, y pagarle dinero a otro, usted sigue pagando la casa suya, pero cuéntame, cómo fue el proceso de esta familia, cómo el equipo pudo ayudarle, cómo fue toda la negociación, cómo pudiste conseguirle esos 10 mil, cuántas casas vieron, cuéntame todo eso. Comprar una casa, muchas veces no es una línea recta, o sea, muchas veces desgraciadamente, hay curvas, y hay cosas que tenemos que enfrentar, pero bueno, lo pudimos sacar adelante, me emociona muchísimo estar en esta casita, está divina, hermosa, tuvimos un percance incluso al final, pero bueno, pudimos resolver todo, todo salió magnífico, me alegra verlos felices, me alegra verlos contentos, sí vieron algunas, vieron bastantes casas, no bastante, porque ustedes realmente estaban bastante bien enfocados, ustedes más bien se ubicaron donde querían, buscamos las casas precisamente en las áreas, donde más o menos ustedes querían, y ya fue relativamente fácil encontrar la casa, de hecho estuvimos encontrando en una primero, esa no funcionó, y bueno, al final encontramos esta, pero bueno, más o menos estaba por la misma zona, las mismas características de la casa, pero bueno, esta como que le llenó un poquito más el ojo, le ajustó un poquito más, y bueno, la verdad que la casa está bien bonita, la casa está hermosa, la zona está bien buena, me alegro mucho por ustedes que estén aquí, yo creo que ni te imaginaste que podías haber estado aquí, hubo un momento que te desanimaste completamente, pero bueno, para eso estamos nosotros, para eso es el equipo de nosotros, para impulsarte, y no merecía la pena que muchas veces por un carro, que perdieras la oportunidad de tener tu casa, mañana usted te puede ir y comprar otro carro más, la semana que viene puedes tener tres carros más, pero sin embargo comprarte una casa, resulta un poquito más complicado, cuando ya tú te compras un carro, se te hace un poco más difícil, y no valía la pena si venía hasta de algo que te mintieron, no te dijeron la verdad, no te hicieron las cosas correctamente como tú las pediste, y que eso fuera a afectar el futuro bueno tuyo, de tu familia, y que realmente pudieras conseguir el sueño de tener tu casita, y como dice Juan Carlos, el año que viene yo creo que vamos a estar ya peleándonos por la otra, vamos a estar en guerra otra vez, bueno y ahora sí vamos a la parte que más me gusta a mí, vamos a estar entregando la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada, y por supuesto que vamos a romper una botella, y vamos a empezar a cortar la cinta de la inauguración de la casa, esta de nuevo es la llave, no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer ustedes, no importa que vicisitudes le pongan el camino, dijeron yo quiero mi casa, y al final se hizo la casa, la verdad que felicidades por eso, la verdad que ustedes se lo merecen, así que muchísimas gracias por la confianza, acá está la botella, me dijeron que qué más tomaba, nada, nada mentira, y bueno, tenemos el diploma dorado, mami agárralo, el diploma dorado, que ese es el agradecimiento de todo el equipo de Juan Carlos Carrera, que no están acá, pero están ayudando a otras más personas, en este momento que están queriendo comprar casa, así que si usted está queriendo comprar o vender una casa, llame a este número que está en pantalla, y nosotros les vamos a dar una consulta completamente gratis, entonces ahora vamos a pasar al corte de la inauguración de la casa de César y Rosaura, uno, dos, tres, para arriba, para abajo, vamos, y si te estás preguntando, cuanta su consulta está costando, esperes de aclarar된 llamar, junto a junta, cuesta nada, ¿Recomienda o no recomienda el equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado ¡Salud! ¡Salud! Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video ¡Chao! ¡Chao!